al arco iris sobre el pantano. Mis dos personajes son Mario y la maestra Carlota. Comencemos con Mario. Mario es un niño con un espectro autista, Asperger. Mario no se comunica, pero es un genio. Mario se había quedado rezagado en la escuela porque nadie le ponía atención, nadie. Y Mario no podía expresar su sentimiento por su condición autista. Mario se encuentra, por esos eventos de la vida, no le llamemos casualidades, son causalidades. La maestra Carlota trabajaba en el interior, sufre la pérdida de un hijo, se separa del esposo, que ella quiere poner tierra de por medio, y llega a la escuela de Mario. Y se encuentra con este maravilloso niño. Desde el momento que lo ve, Carlota siente que Mario es una compensación al sufrimiento que ella ha tenido todos estos años. y ella ve que Mario no la mira a los ojos. Ella siente que hay algo allí. Mario, la mamá, va a dar a luz y no regresa. Queda solito y lleno de miedo busca a su maestra. La maestra le dice que quede en casa. Pero él tenía que irse a despedir de una niña que era una amiguita. Y una gran tormenta se presenta. Mario tenía que despedirse de una amiguita. Y llueve torrencialmente. Y Mario no regresa. Carlota se llena de angustia y va a rescatarlo. Carlota siente que ese es el hijo que Dios le manda. Y la función de Carlota es ser la maestra sombra. Pero Mario poco a poco va integrándose. Porque su maestra construye un puente de amor para que él pueda relacionarse con los compañeros. Él llega a ser un profesional de mucho éxito. Y todo se lo debe a la maestra Carlota. El segundo personaje es Carlota. La maestra sombra es conocida. Esa maestra que como niños de capacidades especiales los integra para que compartan con su compañero. Construye ese puente de amor para que ellos se acerquen a su compañero y puedan hacer una vida normal. Es esa maestra que no se cansa. Que le alimenta el compromiso el compromiso de educar el compromiso de integrar el compromiso de hacer a sus estudiantes hombres y mujeres capaces de sacar al país adelante de producir. Es esa maestra que sacrifica su vida personal para ofrecérsela a sus alumnos. Son dos personajes destacados que cuando cuando ustedes lean la novela El arco iris sobre el pantano yo no sé si escojan otros personajes. Porque para mí estos son personajes maravillosos. Recuerden el reto de siempre soy lectora y tú